Música Vemos las familias de hoy en derredor Derribadas y cediendo al gran engañador Únenos, oh Padre, guarda nuestro amor Del envidia y el afán, presérvanos, Señor En nuestro hogar, con bienestar Sea un refugio de seguridad y amistad Danos tu poder y cuando empruebas mil Y lucha hostil, bendice nuestras vidas Ayúdanos a en ti permanecer Gracias por el gozo que hay en nuestro amor Haz que nuestras vidas sean tú y a su Señor Danos tu ternura Danos su misión Que guardemos siempre fiel contigo la unión En nuestro hogar, con bienestar Sea un refugio de seguridad y amistad Danos tu poder y cuando empruebas mil Y lucha hostil, bendice nuestras vidas Ayúdanos a en ti permanecer Amén 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 Amén